Voy a aprovechar una duda porque creo que esta duda es importante para todos. Esto está resumido, ¿vale? Esto no es código compilable ni nada, solo son los métodos en plan resumen. Tengo una clase A que es un singleton. Y ese singleton pues tiene su instancia por ahí y cuando llamamos a getInstance pues me devuelve un puntero. Y tengo otra clase B que en el constructor obtiene ese puntero de la clase A y se lo guarda. Y lo tiene ahí. La duda es, ¿este puntero que tengo aquí genera una pérdida de memoria si no lo borro? En principio no quiero borrar un singleton. En principio no quiero borrar un singleton. Quiere decir que cuando salga de la aplicación mejor que se quede ahí. Sí, todas las cosas se tienen que borrar. Pero esa pregunta es la duda tal cual yo la he recibido y quiero ver cuántos más tenéis dudas similares al respecto a esto. Porque entiendo que este tipo de duda no es una duda particular de la persona que me la ha enviado sino que este tipo de duda es muy probable que de una forma u otra la tengáis más o menos todos. Por eso la pongo aquí en clase. Entonces, el hecho de que yo tenga aquí este puntero apuntando a la instancia significa que yo le tengo que hacer delete a este puntero. Tengo que borrarlo. ¿Tengo que eliminar esa memoria de alguna manera? ¿Tengo que ponerlo a nul? ¿Hay algo que tenga que hacer yo porque estoy apuntando a esa memoria de ahí? ¿Dónde está la memoria en este caso? ¿Dónde se guarda la memoria de la instancia? Dígame. Creo que leí que las referencias a la instancia de los singletons se guardaban en el tipo. ¿Crees que leíste? Sí. No creo que leí. Sé que lo leí. Es un tipo de respuesta de bueno, yo he leído esto pero si no está bien. ¿No? Estás preeximiéndote de responsabilidad. ¿No? Un singleton se entiende que es un tipo de patrón que sirve para que de una clase nos aseguremos que nunca va a haber más de una instancia en todo el tiempo porque sólo queremos una instancia. Pero eso hay muchas formas de hacerlo. Esta es una. Hay otras. En este código no en lo que leímos ahí es donde pregunto yo en este código en particular se puede hacer de otra manera en este en particular ¿Dónde está alojada la memoria? ¿Dónde se guardan los valores de la clase A? La clase A sólo tiene una instancia por tanto sólo hay un objeto de la clase A en memoria. Ese objeto sus datos ¿dónde se guardan? Y ya adelanto. No es en el JIP. Es static. Se reserva en tiempo. Esa forma de explicarlo no es del todo correcta. Vas bien pero no es del todo correcta la forma de explicarlo porque en tiempo de compilación no es posible reservar nada en lo que significa la palabra reservar. Se supone que el espacio ya está previsto. Ese espacio está previsto. Eso es correcto. Cuando hacemos una cosa static como hay static significa que tiene que existir durante toda la ejecución de la aplicación. Por tanto lo que hace el compilador es que en el momento en que generamos el binario y esto acordaos de Amstrad generamos un binario y en ese binario hay una ristra normalmente de ceros que equivale a la memoria que va a ocuparnos la instancia de modo que cuando el binario se copia desde el espacio de almacenamiento a la memoria esa ristra de ceros se copia en un sitio y eso es la memoria que está destinada a la instancia que se ha copiado directamente desde el espacio de almacenamiento a la memoria junto con todo el código se ha copiado el código se ha copiado un cachito donde ahí va la instancia eso es por ser estático en este caso al ser estático aquí no hay new por tanto no hay que hacer ningún delete pero es que el problema se podría dar de otra manera yo podría hacer aquí algo distinto yo podría hacer ifm instance pongo un no si no hay m instance es decir si es null m instance igual a new a y ahora es cuando sí habría que hacer alguna cosa más pero lo dejo ahí ahora es cuando sí mi instancia está almacenada en el heap ahora ya no es estática ya no se carga una ristra de ceros desde el desde el espacio de almacenamiento a la ram y esa ristra de ceros sirve como espacio de memoria para esto no ahora lo que sucede es que cuando yo ejecute esto si no hay instancia la reservo en el heap por tanto bueno a mí me falta esto ya es un puntero con lo cual todo eso ahora está almacenada en el heap y yo aquí en la clase b hago a get instance y lo guardo aquí también la clase b tiene que hacer delete tendrá que hacer delete y poner el puntero a nul más opiniones el puntero es solo un número eso es correcto si hago un delete en el momento en que lo haga me la cargo eso es cierto vale ¿qué tengo que hacer? ¿quién tiene que borrarla? ¿cuándo y cómo? este tiene que borrarla este tiene que borrarla ¿quién se responsabiliza? ¿lo hacen todos? ¿es necesario poner el puntero a nul después de hacer delete? digo yo que habrá que si no es para cerrar el programa habrá que poner el puntero de a a nul porque si no vas a volver a intentar o sea vas a volver a un puntero que no apunta nada pero si alguien tiene que eliminarlo al cerrar el programa ese será a porque si todos los que tengas se eliminará va a ser un error bien no está mal ahora os voy a decir dos cosas primera cuando he hecho la modificación a este programa he incumplido una de las normas que os he dicho a todos que hagáis ¿cuál he incumplido? cada vez que escriba new tengo que escribir delete he escrito new no he escrito delete error ¿a qué me obliga a escribir delete cada vez que escribo new? me obliga a dos cosas a asegurarme de que todo lo que reservo lo libero y a pensar en quién es el responsable porque aquí lo que importa no es sólo que reserve y libere que sí eso importa pero en el caso en el que estamos haciendo de diseño orientado a objetos lo que importa es saber quién es el responsable y eso lo tengo que saber en el momento en el que estoy reservando porque liberar igual que reservar para cada reserva tiene que liberarse una sola vez y aquí en esta duda hay un error conceptual que podéis tener muchos y es confundir la memoria que yo reservo con los punteros que apuntan a ella la memoria está en un espacio en un lugar cuando yo hago new se reserva en ese lugar un cacho de memoria y lo que a mí se me devuelve es un numerito un puntero una dirección de donde empieza ese cacho no hay que confundir lo que yo guardo en minstance o lo que yo guardo en mappointer que ambas son dos variables y en este caso si esto fuera una máquina de 64 bits son dos variables de 8 bytes que lo único que guardan es cada una de ellas guarda un numerito la dirección de memoria donde está lo que yo hago con new yo hago con new a se me reserva un espacio de memoria en el hip y se me devuelve la dirección de memoria donde eso empieza eso es lo que se guarda aquí en minstance la dirección de memoria y eso es lo mismo que se guarda aquí en mappointer un número aquí y el mismo número aquí solo un número lo que yo libero y reservo es la memoria no el número número es lo que me sirve para hacer referencia a qué memoria quiero reservar o liberar o usar pero lo que yo libero o reservo es la memoria el número solo es un número y lo puedo copiar en 20 variables en 30 variables y no estoy afectando a la memoria que es lo que ese número significa la posición de memoria de entrada tenéis que tener muy claro la diferencia entre ambos en esta pregunta que he recibido hay confusión entre ambos un puntero no es memoria un puntero es una variable con un valor no es memoria reservada la memoria reservada es una cosa y el puntero solo es una dirección creo que esto lo estoy dejando claro ¿no? el puntero ni se libera ni se reserva ni se hace nada con él solo es un valor que se almacena aquí poner a nul es un error que tenéis porque pensáis que poner a nul hace algo poner a nul mete un cero en esa variable no hace más nada el error os viene por el hecho de que en lenguajes como java vosotros no gestionáis la memoria de forma directa sino que java lo que hace es que tiene un recolector de basura y el recolector de basura funciona liberando el tocho de memoria que se ha reservado cuando nadie apunta a ella como java tiene ese comportamiento y muchos recolectores de basura también lo que se hace en esos lenguajes es poner los punteros a nul para que java vea que ya no queda nadie apuntando ahí y libere la memoria en este caso la utilidad potencial de poner este puntero a nul no es por la liberación de memoria la utilidad potencial de poner este puntero a nul es que si yo hubiera liberado esta memoria esto seguiría guardando la dirección de memoria de una memoria que ya está liberada y ahora después en lo siguiente que vamos a ver vais a ver lo que pasa con la memoria liberada ¿vale? o sea que esto podría seguir si este new ha reservado en la posición 1000 de memoria un tocho de 100 bytes por ejemplo y aquí en el destructor pusiéramos un delete se llega al destructor se hace delete se liberan esos 100 bytes esto seguirá teniendo la dirección 1000 almacenada en esta variable de modo que si esta clase va a hacer alguna cosa intentará usar lo que hay en la dirección 1000 que ya ha sido liberado entonces la utilidad de poner esto a nul es exclusivamente señalizar ojo esto ya se ha liberado no lo uses pero eso ya es una cuestión interna del funcionamiento de vuestro programa no del proceso de reserva y liberación no lo confundáis el uso que vosotros podéis tener aquí con lo que hace Java en particular u otros lenguajes con la recolección de basura dime en principio poner cosas a nul tiene la utilidad esa de vosotros mismos tener el hecho de esta memoria ya ha sido liberada pues si tengo punteros que estaban apuntando a ella los pongo a nul para el que yo luego pueda saber que la memoria ya no está en uso pero eso es cuestión mía interna no tiene que ver con el proceso de reserva y liberación ¿de acuerdo? eso queda clara la diferencia ¿tenéis alguna duda respecto a esto? es importante porque creo que aquí hay algunas confusiones que algunos o tenéis o habíais tenido en algún momento